Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, del 25 de julio al 9 de agosto de 1992, hace 31 años, se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Ocurrieron muchísimas cosas, porque en esa época Barcelona fue la capital del mundo. Yo las viví en primera persona, no como deportista, sino como periodista, obviamente, y me haría mucha gracia poderlo contar, porque creo que os lo vais a pasar bien. Bien, para mí empezaron los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, empezaron 15 días antes. Yo estaba en la costa francesa, en un pueblecito que se llama Ares, al lado de Burdeos, y estaba veraneando con mi familia, y me llamó Joan Ramón Mainat, que era el hombre más importante de televisión en esa época, y me dijo, Pilar, vamos a hacer un programa que se va a llamar Juegos de Sociedad en televisión española. Va a ser la vertiente social de los Juegos Olímpicos, será todas las noches de 12 a 2 de la madrugada, y queremos que tú estés ocupándote de todas las fiestas, de toda esa parte social de los Juegos Olímpicos. Lo presentaba Inca Martí, que era una presentadora guapísima, era impresionante, además muy simpática, muy inteligente. En esa época era novia de Guy Mercadé, el promotor musical, ahora está casada con Siruela, con un hijo de la duquesa de Alba, y vive en la Costa Brava, y se dedica al mundo de la edición, o sea, ya no tiene nada que ver con aquel mundo, pero en esa época era como una presentadora puntera, ella tenía que ser la presentadora y yo tenía que hacer un poco este papel. Y Joan Ramón ya me lo dijo muy claro, me dijo, oye, no tenemos ni un duro, competimos con TV3 y Julia Otero, que en esa época Julia Otero era una estrella tal como es hoy, o sea, Julia Otero que es una gran compañera y sin embargo amiga, como decía aquel, y tenía y hacía un programa fenomenal en TV3, y nosotros me dijo, Joan Ramón, no tenemos dinero, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que sea y hacerlo bien. Bueno, volví a Barcelona deprisa y corriendo, mi pobre marido ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, y ya os he contado que hay una foto del día de nuestra boda, que yo estoy en una cabina de teléfonos hablando con mi jefe, que me estaba reclamando, yo con mi traje de novia, me estaba reclamando para hacer un reportaje y él está con el ramo ahí en la puerta esperando, y la verdad es que volví a Barcelona, pues entonces empecé a instalarme y a saber qué tenía que hacer y en qué consistía esto, ninguno de nosotros había vivido ningunos Juegos Olímpicos, Barcelona había cambiado espectacularmente para esta ocasión, se había abierto la ciudad al mar, se habían tirado abajo barrios enteros, se había remodelado todas, se habían hecho instalaciones adecuadas para todo tipo de deportes, los hoteles estaban, se habían construido hoteles nuevos, bueno, se estaba en plena afervescencia, aquí vinieron todos, o sea, vinieron reyes, artistas de cine, bueno, estaba absolutamente todo el mundo, y entonces, bueno, pues empecé a instalarme y lo primero, quiero decir, lo primero de todo creo que fue, bueno, dije, bueno, yo dónde voy a hacer mi cuartel general, pues dónde iba la gente a comer, dónde estaba acreditada, dónde se alojaban, había varios hoteles, pero quizá el más puntero en esa época era el Princesa Sofía, que estaban a diagonal, y entonces yo digo, bueno, pues yo voy a comer todos los días a este hotel y me voy a enterar de que va todo, y entonces resulta que el primer día, bueno, estuve yendo a comer varios días, y el primer día, pues la verdad es que, es que, bueno, ya íbamos todo el día arriba y abajo, porque, oye, Schwarzenegger hacía una roda de prensa, pues en el foro, teníamos que ir del foro, Michael Douglas estaba comiendo en el Tibidabo, a atravesar todo Barcelona para ir al Tibidabo, yo recuerdo que iba en la moto, me llevaba en la moto, Oriol Maspons, que era íntimo amigo mío, además de ser un fotógrafo fenomenal, y así podía moverme por todas partes, estaba Bruce Willis a las 10 de la mañana, estaba desayunando en la boquería con gin tonic y con whisky, pues allá nos íbamos a hacer la foto para luego poder tener material, ¿no?, para por la noche contar todas estas cosas, y el primer día, pues claro, queríamos tener un invitado potente, queríamos tener a alguien importante, llegó el mediodía y no teníamos absolutamente a nadie, entonces yo me fui a comer al Princesa Sofía, y entonces estaba yo comiendo y vi que en la mesa de al lado estaba la duquesa de Alba con sus hijos y con su marido, el duque de Alba, Jesús Aguirre, en esa época Jesús Aguirre ya no se llevaba nada bien con los hijos, prácticamente toda la comida, no le dirigieron la palabra, estaba absolutamente arrinconado, un hijo de la duquesa de Alba, Cayetano, era jinete olímpico, participaba en la Olimpiada como jinete, entonces estaban todos hablando entre ellos, discutiendo, nadie le dijo absolutamente nada, estaba solo completamente, yo los observaba de reloj, yo los conocía bastante, había estado en su casa tanto en Sevilla como en Madrid, y entonces me limitaba a observarlos y estaba hundido, intentaba hacer alguna broma de esas cínicas y nadie le respondía, y al final se levantaron todos sin despedirse y se quedó solo el duque de Alba, y entonces yo le dije, me parece que estaba con mi hermana y con algunos compañeros más, y dije voy a intentar a ver si consigo que esta noche venga al programa, ¿cómo va a venir al programa? Pues sí, sí, ya verás cómo intento que venga al programa. El programa, yo os he dicho antes que teníamos muy poquito dinero y entonces habíamos cogido como colaboradores, era un poco, queríamos hacer un programa un poco gamberro, y uno de los colaboradores que teníamos era la vedette del paralelo Regina dos Santos, que era una brasileña espectacular, guapísima, con un cuerpazo impresionante, muy descarada, y el cómico Paquito Clavel, que esa noche debutaban también, como todos nosotros, y también era muy procaza hablando, tenía mucha gracia, bueno, era una pareja muy simpática, pero bueno, queríamos tener un toque fino, por decirlo de alguna manera, y yo digo, ostras, si viniera el duque de Alba, y entonces cuando vi que se quedaba solo, yo digo, bueno, esta es la mía, entonces había un bar al lado del restaurante, que no hay un bar en el Pinza de Sofía, y él se fue melancólicamente al bar y pidió un coñac y estaba sentado solo, y entonces yo me acerqué, le dije, hombre Jesús, qué tal, hombre Pilar, qué tal, siéntate aquí, qué, qué, cómo va, cómo va, y digo, qué, qué, cómo va, y entonces el que no sabía que ya había estado observándole durante la comida, dice, bueno, chica, me he tenido que refugiar aquí porque estoy agobiado, me están llamando todos mis amigos escritores, Vázquez Montalbán, Juan Marcé, quieren enseñarme la ciudad, quieren llevarme arriba y abajo, quieren que vaya a comer a sus casas, y yo no quiero, no quiero, porque luego además, ¿sabes qué pasa? que están muertos de envidia, porque claro, ellos no pasan de ser unos escritores normales y corrientes, y yo soy duque de Alba, entiéndeme, tampoco puedo ir con cualquiera, y tal y cual, yo escuchando, haciendo ver, fingiendo que me lo creía, todo aquello, sí, sí, es verdad, es verdad, tienes razón, y entonces al final le digo, oye, ¿sabes Jesús que yo tengo un programa, empezamos ahí un programa de televisión, en televisión española, oh caramba, televisión española, digo, sí, que estará muy bien, y nosotros queremos, bueno, me han llamado mi director, que queremos que seas tú nuestro primer invitado, como nuestro padrino, ¿no?, y él, bueno, si es de televisión será un programa serio, no, muy serio, muy serio, no te preocupes, muy serio, muy serio, y dijo, bueno, bueno, pues vale, claro, estaba aburrido como una mona, pues dijo, pues sí, sí, vale, pues voy, y yo para tenerlo cogido le digo, bueno, pues mira, yo me quedo aquí contigo, porque digo, este tío irá, empezará a averiguarlo, o se arrepentirá, o le dirán que no venga, y no, y yo no quiero, digo, bueno, pues ya me quedo aquí contigo hasta que sea la hora de ir a la televisión, la televisión española está en San Cugat, a las afueras de Barcelona, y entonces, bueno, me quedé con él toda la tarde, me contó mil cosas, yo podría escribir una biografía, bueno, la verdad es que el 80% de las cosas que me contaba no pondría la mano en el fuego de que fueran verdad, y entonces, bueno, la verdad es que estuvimos ahí hasta la hora de irnos a televisión, en televisión estaban nerviosísimos porque decían, el duque de Alba, en el primer programa de nuestro, el duque de Alba, el duque de Alba, que era una persona que no se prodigaba en televisión, evidentemente, y entonces, bueno, el caso es que llegamos, bueno, lo metí, bueno, le dijo, bueno, me subo a cambiar a la habitación, sí, bueno, vale, sube, pero yo te espero aquí abajo, bueno, el caso es que subimos, ¿no?, fuimos a San Cugat, y entonces nos esperamos en la típica salita, ¿no?, que te ponen con unas bandejas, con unas puñetitas para comer y tal y cual, y la mala suerte es que en este cuarto había un monitor desde el que tú veías el programa a las 12, cuando empezaba a las 12, y entonces el primer, ostras, es que cada vez que me acuerdo, el primer espacio del programa era Regina Dos Santos y Paquito Clavel jugando al billar, entonces vosotros diréis, bueno, es bonito porque es un deporte, claro, era la Olimpiada y ellos querían dar la imagen, decir, ves, nosotros también hacemos deporte, pero bueno, vosotros no sabéis lo que es, a qué es jugar al billar de ellos dos, bueno, como iba Regina, Regina iba como una vedette, evidentemente, lentejuelas, todo esto por fuera, enseñan tapadita lo mínimo, la bar tenía un tipo impresionante, con una, bueno, todo pequeño, o sea, la ropa muy pequeña y lo demás todo muy grande, y entonces inclinándose sobre el billar y Paquito haciendo sus chistes procaces, es tipo el paralelo, ¿no?, diciéndole, ay, esas bolas de billar, no, para bolas las mías, no las tuyas, bueno, lo de las bolas de billar dio muchísimo juego, pero claro, lo horrible era que estábamos Jesús y yo, el duque de Alba y yo, mirando aquello, yo cada vez más pálida, diciendo, este tío se levanta y se larga, el otro impertérrito, porque tenía una cara fría, que no, no de eso, y yo pensando, este tío se nos va, este tío se nos va, de verdad, que no viene, que no se queda, va a pedir el coche, se va a ir, se va a ir y tal y cual, y entonces, bueno, vino la persona, la lafata, y dijo, oye, no, que ahora el señor duque, pues ya tiene que venir al plató, y tal y cual, que empiece la entrevista, Inca Martín, bueno, yo digo, yo no las tenía todas conmigo, yo se irá, se irá, venía Maynath de vez en cuando, ¿qué, qué, qué te parece?, no, no, espérate, espérate, bueno, el caso es que sale al plató, además la habíamos anunciado, evidentemente, esta entrevista, o sea, claro, esta había expectación, ¿no?, se sienta, y entonces le dice a Inca, bueno, es que me lo he apuntado, lo tenía escrito en un artículo que escribí hace años, y entonces Inca le dice, bueno, buenas noches, señor duque, ¿qué tal?, y el otro muy fino le dice, bueno, señorita, espero que usted no me haya invitado para jugar al billar, porque la verdad es que me he dejado las bolas de billar en casa, en el Palacio de Liria, y bueno, no sé, eso nos conquistó, la entrevista luego fue muy bien, o sea, habló de muchísimas cosas, pero eso fue un gran titular en los periódicos al día siguiente, ¿no?, porque fue muy gracioso, yo creo que desmontó, ¿no?, y al mismo tiempo le dio la vuelta a la situación, y ese día tuvimos muy buena audiencia, no, no ganamos a Julio Otero, porque nos ganaba todas las noches, pero hicimos una audiencia bastante digna, y luego la verdad es que las aventuras se sucedían sin cesar, ¿no?, por ejemplo, otra cosa que me pasó muy divertida, y en los Juegos Olímpicos, precisamente también en el Princesa Sofía, es que en el último piso había como un mirador, ¿no?, y yo tenía que ir al noveno piso, a la habitación de alguien a entrevistarlo, ahora no recuerdo a quién, y me metí en el ascensor, bueno, era un ascensor, creo que había solamente un ascensor, un ascensor bastante pequeño, y cuando entré me quedé alucinada porque estaban, había dos reinas, estaba la reina Beatriz de Holanda, y estaba la reina Ana María de Grecia metidas dentro del ascensor, y en esa época era cuando se hacían reverencias, ¿no?, y entonces yo entré en el ascensor e hice una reverencia así, y mientras estaba así reverenciando, como si dijéramos, entró la reina Sofía de España y la gran duquesa Josefina de Luxemburgo, o sea que yo iba en el ascensor con estas cuatro reinas, apretaron un botón, el piso octavo, y yo digo, pues ya no me enderezo, ya me quedo con la posición esta de reverencia todo el rato, porque si no voy a estar ahí, voy a tener una lumbalgia tremenda, y me quedé ya así, y me hizo mucha gracia porque el ascensorio sí tenía un espejo, y cuando llegaron las reinas, las cuatro reinas que me miraban, las cuatro de reojo, ¿no?, con bastante curiosidad, cuando salimos vi que la reina doña Sofía le hacía a su cuñada, le hacía un gesto así, así en la espalda, diciendo, o sea, como diciendo pobre esta periodista que es jorobadita y que no nos habíamos dado cuenta hasta entonces, y claro, y cuando salimos íbamos por el pasillo, y claro, yo me sentí obligada a ir también en la misma postura por el pasillo, y yo creo que las cuatro reinas se han pensado toda la vida, se lo deben pensar todavía ahora, si es que se acuerdan de mí, de que se encontraron en un ascensor con la única periodista jorobadita que había en España, ¿no?, o sea que la verdad es que, bueno, pasó un momento bastante simpático. Y luego otro momento también relacionado con la realeza fue que un día estaba yo, estaba en la redacción de televisión, y me llamó mi amigo Antonio Párez, que era el dueño del Hotel Ritz, y entonces me dijo, oye, Pilar, tenemos un problema muy gordo, porque está alojado aquí en el hotel, está alojado el rey de Togo, y el rey de Togo no se ha sentado jamás en una silla normal y nos está exigiendo que le consigamos un trono, y ¿qué te parece?, ¿cómo se lo podríamos conseguir?, tú que estás metida en esto ahora y todo esto, a ver cómo podríamos, bueno, yo llamé a protocolo del ayuntamiento, llamé a Casa Real, los reyes no tienen trono, no sé si tienen trono en Madrid, en Barcelona por supuesto no, porque las dos residencias habituales, que son Pedralbes y el Palacete Albéniz, son poco más que casas, que son palacios, pero palacios menores, desde luego no tenían trono, y entonces yo digo, oye, pues no sé cómo se podría conseguir, y al final se me ocurrió a mí, digo, bueno, si hay algún trono en Barcelona tiene que estar en el corte inglés, el trono de los reyes magos, y entonces llamó Antonio al corte inglés, muy gustosamente le cedieron el trono de los reyes magos, que utilizan el día 6 de enero, para que vayan los niños y entreguen su carta, y entonces el rey de Togo estuvo todos los Juegos Olímpicos, que se lo trasladaban además a todas partes, se iba a comer al Vía Véneto, por decir algo, o a cualquier otro restaurante, y llevaban el trono de los reyes magos, sentado en este trono de los reyes magos, que yo creo que, bueno, que estaba encantado, y se debía pensar que era el trono de los reyes de España, ¿no? Y esta era una de las múltiples cosas que pasaron en esta Olimpiada. En esta Olimpiada recordaréis que el abanderado español era el príncipe Felipe, llevaba, por cierto, esto creo que lo sabe poca gente, se ve que, bueno, como Felipe es alto, tiene la cabeza grande, no tenían sombreros de su talla y tuvo que llevar un sombrero pequeño, y se nota, porque si lo veis ahora en YouTube, que siempre me decís que ponga imágenes, y es verdad, es una gran carencia de este vídeo, bueno, de este canal que no pueda poner imágenes, pero, claro, yo estoy sola con mi móvil aquí, bueno, está mi perrito ahí, pero no hay absolutamente nadie más, entonces, si yo tengo que poner imágenes, contratar personas, formar un equipo, ¿no?, esto que dicen a veces, oh, es que hay un pequeño equipo de producción, no, mi equipo de producción soy yo y el móvil, entonces, si la cosa se complica, yo creo que ya no me divertiría tanto y nos divertiríais tanto vosotros, y como es fácil encontrar las imágenes en Google, pues yo creo que, bueno, no sé, creo que no tendréis problemas, ¿no? Y, bueno, si veis la imagen de don Felipe desfilando, veréis que lleva un sombrero que le va pequeño, también en esa imagen es famosa, es con la princesa, con la infantalera llorando, 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 llorando muchísimo, entonces nosotros siempre hemos creído que lloraba de emoción al ver a su hermano, pero luego, claro, visto lo visto, nosotros sabemos que en ese momento, a pesar de la imagen que daban los reyes de Familia Unida, eran los anfitriones, ¿no?, de la realeza, vinieron reyes, vinieron actores, vino, ya os digo, venía Schwarzenegger, Schwarzenegger muy bajito, por cierto, Jack Nicholson también muy bajito, lo contiene el programa, se enfadaron mucho, por cierto, Bruce Willis desayunaba todos los días whisky y Cuba Libre por la mañana, a las 10 de la mañana, eso también lo recuerdo, había, bueno, claro, estaba todo, todo el mundo, y entre ellos, pues bueno, también estaban, como anfitriones, estaba la familia real española dando una imagen de unidad, pero en esa época la familia ya era absolutamente disfuncional, estaban ya, cada uno hacía en su vida, había graves tensiones entre el matrimonio, hasta el punto de que, de que, yo conocí a una persona del servicio, ellos alojaban en el Palacio de Pederalves, una persona del servicio que me explicaba las grandes broncas que tenían todas las noches, Juan Carlos y Sofía, por cierto, que yo fui a contarlo esto en el programa de televisión española, dije, hoy tengo una noticia buenísima y tal, y me dijeron, ¿qué dices de este tema? No se puede hablar, no se dice nada, o sea que no pude darla, pero bueno, la estoy dando ahora, porque en esa época, don Juan Carlos había estado casi todo el mes de junio en Suiza, acompañando a su amante mallorquina, que había tenido una, estaba ingresada en una clínica, había tenido una indisposición, y estuvo casi todo el mes de junio, cogida de la mano, ayudándola a superar esta enfermedad, en una actitud que a mí, desde luego, me conmovió por parte de don Juan Carlos, porque se hizo público, lo publicó el periódico El Mundo, esto, se supo, y entonces fue la primera humillación pública, realmente, doña Sofía, pero a mí también me gustó que él atendiera a esta mujer, que él ya ha dicho siempre, que los años que había pasado con Marta, habían sido los más felices de su vida, esto lo contó en una conversación telefónica, en un pinchazo que se le hizo, y se averiguó que le había contado esto a un amigo, entonces el matrimonio estaba roto, evidentemente, por parte de Marta Gallán, por parte de don Juan Carlos y Sofía, perdón, y también el príncipe Felipe estaba atravesando grandes disensiones con su familia, porque continuaba con su romance, daba sus últimas coleadas, el romance con Isabel Sartorius, y no les gustaba a los padres, Isabel Sartorius no les gustaba como novia de su hijo, también había grandes peleas, incluso don Felipe se había negado a ir al santo de su abuelo, de don Juan, don Juan Carlos tampoco fue, y fue el último santo de don Juan de Borbón, porque murió en el mes de marzo, en el mes de febrero siguiente, o sea que murió al cabo de poco tiempo, y la familia, pues había continuas peleas realmente por causa de estos temas, la amante de don Juan Carlos, su novia, su girlfriend, como decía ella, estaba en Barcelona también, pero no era la única amistad femenina de don Juan Carlos, porque ya os he contado varias veces que yo entré en un restaurante, fui a un restaurante muy importante de Barcelona, entré en un comedor privado, y abrí la puerta, y estaba don Juan Carlos con una señora, que no era ni una ni otra, una persona, además era una señora que yo conozco, conozco desde pequeña, que me dijo hola a Pilar tranquilamente, estaban cogidos de la mano, no vi nada más, o sea, simplemente ya tenía la mano puesta encima de la mesa, y él le había puesto la mano así encima, ninguno de los dos hizo ningún gesto de separarse cuando me vieron, puede ser que fuera una amistad inocente, o puede ser simplemente que sabían que yo eso no iba a poder contarlo, y estaban tan tranquilos viviendo su amor en paz. Entonces, yo os quiero comentar que esos días fueron unos días de efervescencia absoluta, fueron para esta ciudad, para las personas que los vivimos, que vivimos esos años, y pasaron muchas más cosas que ahora ya no me acuerdo, pero las recordaré, y haré un segundo vídeo hablando de ellas, espero que esta crónica veraniega os haya gustado, y os emplazo a muy pronto. Un beso para todos, os quiero mucho.